¡Para los jugadores, para ser campeones! ¡Esta Navarra hablaba de los cruzados! ¡La que le sigue siempre a todos lados! ¡La que le da la vida por los colores! ¡La que le pide el juego a los jugadores, para ser campeones! ¡Esta Navarra hablaba de los cruzados! ¡La que le sigue siempre a todos lados! ¡La que le da la vida por los colores! ¡Vamos! ¡La que le sigue siempre a los jugadores, para ser campeones! ¡Esta Navarra hablaba de los cruzados! ¡Vamos, cantando, mierda! ¡La que le sigue siempre a todos lados! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!